Mientras tanto vamos a enlazarnos con nuestro compañero Ernesto Cornejo, él ya está listo desde la sala de redacción, nos comenta a continuación más noticias. Adelante, buenos días Ernesto. Así es Lorena, buenos días compañeros en los estudios y amigos televidentes, continuando con las acciones que las autoridades del gobierno impulsan a nivel nacional para evitar posibles casos de coronavirus, las autoridades de la Alcaldía de San Salvador han llevado a cabo en las últimas horas el proceso de sanitización de uno de los centros municipales de convivencia. Según y de acuerdo a las autoridades de la comuna, ellos ya han puesto a disposición de las autoridades competentes estos lugares para que puedan servir de albergues y puedan tener así la capacidad acá en San Salvador de poderles dar una atención. Escuchemos qué es lo que ellos han dicho. Lo estamos habilitando para un total de 110 personas, que es el avión, el contingente, digamos, de personas que viene del vuelo el día miércoles en horas de la mañana, esto a solicitud de la Dirección General de Migración. ¿Y ahora se van a habilitar más albergues o se va a seguir trabajando en nosotros? Claro, el alcalde ha puesto a disposición del gobierno central todos los centros municipales de convivencia y aquellas instalaciones que pudiésemos adecuar también en caso de ser necesario. Justamente ahorita coordinamos con la contraparte de la Dirección General de Migración y mañana en horas de la tarde vamos a estar ya planificando el recorrido a los demás centros de convivencia. Ellos también como representantes de San Salvador han tomado las medidas pertinentes que el presidente de la República anunciaba el día de ayer, como por ejemplo las personas que tienen enfermedades un poco complicadas, ellos las han despachado, también han reducido el personal en aquellas áreas que la misma alcaldía ha puesto a disposición de la población y que en estos momentos no es necesaria su presencia. Escuchemos parte de lo que ellos han dicho. Correctiva, preventiva, el alcalde ha girado instrucciones ya a las diferentes unidades de la alcaldía a reducir el personal tanto operativo como administrativo a la mínima potencia, quedándonos únicamente con aquellos personales que son de carácter necesario para mantener o garantizar el funcionamiento de las diferentes unidades y la operación de la misma alcaldía. Ellos desde el pasado domingo han declarado estado de emergencia en San Salvador como parte también de las restricciones que ellos tienen como autoridades, han llevado a cabo la suspensión de eventos públicos, estos que superen los de 50 personas, esto luego de las medidas anunciadas el día de ayer por parte del Ejecutivo. También el Cuerpo de Agentes Metropolitanos debe acompañar y estar pendientes de todos los cierres que hagan las autoridades de la PNC en San Salvador, esto ante la declaratoria de emergencia. También han dicho que la recolección de basura se va a mantener por la Dirección de Desechos Sólidos en San Salvador. Se distribuirá camiones cisternas para llevar agua a comunidades o espacios que representen desabastecimiento, ha dicho el alcalde Ernesto Meizo. También tienen la entrega de alcohol gel a través de las unidades de promoción de salud para promover el adecuado limpieza de manos, han mencionado las autoridades. Son parte de algunas de las acciones que ellos están realizando como Alcaldía de San Salvador. Esperan continuar a lo largo de los próximos días con estas mismas acciones. Compañeros en los estudios y amigos televidentes, es la información que les tenemos hasta esta hora de la mañana de lo que ha ocurrido en horas de la noche. Muy bien, Ernesto, hoy tenemos datos importantes de cómo las instituciones también se van sumando a los esfuerzos para ayudar en este caso a las personas que van a las cuarentenas porque entran al país y que, bueno, es obligatorio pasar en este proceso de observación de 30 días, que es lo que ha establecido el gobierno y las autoridades de salud en medio de esta emergencia por el coronavirus. Gracias, Ernesto, por el reporte desde nuestra sala de redacción. Así es, Manuel, vamos a estar pendientes del desarrollo de este y otras informaciones. Pues noticias.